Música Yamile, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar y a ti por acompañarnos. Yamile, yo creo que sin temor a equivocarme pudiera decir que este proyecto 24 de Código de las Familias es significativamente superior en materia de reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes respecto al Código Vigente. No sé si está de acuerdo conmigo. Muy de acuerdo, así es, porque es una obligación tanto del Estado como de las instituciones, los tribunales, las familias de cada vez que se vaya a tomar una decisión que concierne a los niños debe ser aquella. Que garantice y que proteja sus derechos y no que los vulneren. Y entonces esta es una de las garantías fundamentales, la inclusión del principio del interés del niño. Otra de los derechos o garantías que vemos en el Código de las Familias es el derecho a la participación del niño en todas aquellas decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito judicial ante un proceso en que se estén ventilando sus intereses. Tiene el derecho a ser escuchado y se escucha en función de su edad, en función de su capacidad progresiva, que no podemos verla sujeta a una edad específica, sino al grado de madurez intelectual que tenga cada niño. Y que todo el código está en función de la protección de estos derechos. Dígase el derecho a vivir en un ambiente familiar agradable, a educarse y criarse en compañía de sus padres, a crecer en un ambiente libre de violencia. Cuando hablamos de responsabilidad parental, autonomía progresiva e interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿esto quiere decir que mi hijo o hijo va a hacer lo que quiera cuando quiera? No, para nada, para nada. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad parental, si usted lee el artículo del proyecto del Código de las Familias que regula el contenido de la responsabilidad parental, y usted lee el actual artículo 85 del Código de Familia vigente hoy en Cuba, que regula el contenido de la patria potestad, ve que los derechos, las facultades, las obligaciones que se les reconocen a los padres en la patria potestad, están contenidas en la responsabilidad parental. Están contenidas. No hay una que se haya sustraído de ahí. Ahora, se han aumentado otras. Es decir, que lo que se ha fortalecido, el papel de los padres y las madres en la educación, en la crianza, en el desarrollo de sus hijos. Incluso se prevé la posibilidad de delación de la responsabilidad parental. Claro, en casos que se justifiquen, porque en principio la responsabilidad es de los padres. Y a mí, pues yo le invito a seguir conversando otro rato, en compañía de este té que yo le preparé con hojitas de limón. Yo espero que le guste. Ay, muchas gracias. Me encanta el té. Qué bien, qué bueno pues hacerte entonces. Y recuerda, antes de adoptar verdades como templo, consulta a diversas fuentes. En este caso, lee el Código de las Familias. Si aún así tienes dudas, como a nosotros, pues consulta fuentes especializadas. No necesariamente el criterio más acertado proviene de las personas que nos rodean. Mantente pendiente a las próximas entrevistas, que más adelante te dejo el video anterior. Ya sabes, comparte este video porque probablemente estarás ayudando a otras personas a solventar sus dudas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.